Y bueno, en todo el país solo existen tres carreteras que cuentan con medidas para proteger a la flora y estas se encuentran a la fauna y estas se encuentran en constante monitoreo por parte de las autoridades. En México solo hay tres carreteras que cuentan con un plan medioambiental que permiten el paso seguro de la fauna silvestre. La carretera Playa del Carmen, El Tintal, en Yucatán, la carretera que atraviesa la reserva de la biosfera de la sepultura de Chiapas y la vía Corta-Guadalajara-Puerto Vallarta, son las tres carreteras pioneras que mantienen un constante monitoreo del desplazamiento de las especies, entre ellas el jaguar. Y es la primera carretera del occidente del país que hace un estudio específico de las poblaciones del jaguar para evitar la fragmentación del hábitat. Nosotros hemos estado muy cerca de esta carretera, esta carretera se hizo tomando en cuenta donde habíamos encontrado ya los jaguares con trampas cámara. Sin embargo, no se ha logrado consolidar un proyecto que reduzca este impacto carretero, pues aún se siguen presentando atropellamientos a la fauna silvestre. Con una inversión de 400 millones de pesos, en Chiapas se construyó en el 2003 la carretera La Sepultura, que cuenta con pasos de flora y fauna. Tiene cerca de 25 pasos de fauna ya construidos, viaductos, túneles, pasos elevados de fauna, aparte de lo que son las alcantarillas que también están sirviendo como paso de fauna y refugio de fauna. Pero tras 10 años de constantes monitoreos, han sido pocos los resultados, pues se siguen registrando atropellamientos. Hay desde algunos reptiles como iguanas, culebras, armadillos, zorra gris, de los felinos hemos encontrado leoncillos y algunos tigrillos y algunas especies de aves. Pero son, bueno, no deja de ser fauna silvestre, son mamíferos medianos o pequeños. En la península de Yucatán también se han logrado implementar estos pasos de flora y fauna. Nosotros hemos trabajado con otras organizaciones y la misma empresa YSCT que desarrollan la carretera en la fracción de Playa Tintal en términos de que se adoptaran ciertas medidas de mitigación como serían los pasos de fauna. Entonces esta y otras dos carreteras son carreteras que ya están adoptando las medidas de mitigación y que están ahorita terminándose de construir o en proceso de construcción y que habría que valorar y evaluar en el tiempo su desempeño, que es información que nos va a servir a todos para corregir, no nada más en esas carreteras, sino los planteamientos hacia otras. Otro de los retos es impedir la pérdida de espacios naturales, ya que cada año se deforestan cerca de 400.000 hectáreas. Con imágenes de Ramón Barbosa, reportó Luciliza Bala.